La semana pasada, el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, hizo unas declaraciones y hasta hoy, digamos que ha sido algo contundente, que pone sobre la mesa una realidad que se vivía en la Cámara de Cuentas que era peor que la que sabíamos. La Cámara de Cuentas no es la primera vez que tiene desencuentros, esta Cámara de Cuentas. De hecho, a poco de ser nombrada, tuvieron problemas, surgieron las acusaciones contra el presidente de ese órgano acusándole de supuesto acoso sexual en perjuicio de dos empleadas. Eso como que dividió y situó a algunos miembros en un lado, al otro en otro y alguien que no estaba como muy definido. Se hicieron reuniones, encuentros, hubo gente de la sociedad civil, hubo gente del Congreso que participó en encuentros y fue como una terapia de grupo. Finalmente, se tomaron una fotografía y dijeron, bueno, señores, a partir de ahora, mano con mano, brazo con brazo, hombro con hombro, aquí vamos a trabajar y nada pasó. Pero bueno, lo que pasaba en la Cámara de Cuentas era un secreto a voces, que la vida en ese órgano se ha tornado como difícil, que tiene muchas dificultades. Una reputación que no es de ahora, yo debo decir que he conversado con viejos empleados de la Cámara de Cuentas, hay gente que se ha enfermado, hay gente que ha renunciado porque hay un ambiente de desconfianza, todo el mundo piensa que alguien está haciendo algo, que hay una trama y que hay un plan, eso con justo, con justa razón, porque se ha visto de todo. En la Cámara de Cuentas se maquillaban auditorías, lo dijo su presidente ante los investigadores de la Procuraduría General de la República. Es el único término utilizado que evidencia una situación de irregularidad tal que llevó a la Procuraduría General de la República a hacerles un allanamiento, ustedes van a recordar. Han sido largos procesos, yo recuerdo que estaba en la radio cuando se hizo un juicio político, algunos terminaron renunciando, en ese momento se hablaba de los nombramientos de personas, cada vez que van miembros de un nuevo pleno tienen la tentación de nombrar gente suya, y en ese caso nombraron parientes, y eso fue un tremendo escándalo. Después vino otra Cámara de Cuentas, y entonces la gente la bautizó como la Cámara de Cuentos. A mí me dicen que era tal la situación en la Cámara de Cuentas, que mientras el país caminaba en la calle pidiendo justicia por el caso de Odebrecht, gente representante de Odebrecht estaba reuniéndose en la misma Cámara con algunas personas. Mensajes enviados por personeros políticos a miembros de la Cámara de Cuentas en aquellos días, o sea, hay una serie de situaciones. Y actualmente con esta nueva Cámara de Cuentas, bueno, dijeron, bueno, se va a inaugurar un nuevo proceso, una nueva cosa, esto es una promesa, y ellos mismos cuando hacen sus declaraciones, yo estaba mirando las declaraciones de cada uno de ellos ante la Cámara de Diputados, que es quien los escoge, y hacen todas las promesas, y dicen, bueno, nosotros venimos y queremos consolidar y queremos superar. Pero eso ha sido algo más que imposible. Si bien hubo un advenimiento, un encuentro, una cercanía, unos diálogos, la situación ahora y que está puesta sobre la mesa, y que nadie me diga que lo imprudente es decirlo, lo imprudente es que pase, o sea, ay, qué problema que lo dijo, bueno, lo dijo, pero estaba o no estaba pasando. ¿Hay o no hay un tranque en la Cámara de Cuentas? Hay un tranque. Entonces el presidente de ese organismo, Janela Ramírez, salió y dio unas declaraciones, de hecho tenemos esas imágenes ahí, de ese momento de esa entrevista, y lo dejamos ahí porque esas declaraciones que la hace puntualmente, surgieron, surgió una respuesta, son seis calificativos lo que le dan las integrantes de la Cámara de Cuentas a las declaraciones de Janel. Oigan como ellas dicen, las declaraciones del presidente de la Cámara de Cuentas son, dicen, inusuales, penosas, desafortunadas, infundadas, van cuatro, carente a la verdad, van cinco, y lamentables declaraciones. Eso dicen las integrantes de la Cámara de Cuentas en ese documento que le estamos refiriendo y que fue enviado al Congreso Nacional, que evidentemente debe analizar todo lo que pasa. Ese documento básicamente responde a varios de los aspectos planteados por el presidente de la Cámara de Cuentas. Es un documento que trata sobre las estadísticas, terguicismo, la contradicción de la ley, informes al Congreso, informes con la ilegalidad, la contratación de personalidad, y lo de los plenos, que él dijo que se realizaban plenos ilegales. Eso ellas tratan de explicarlo. Las tres mujeres de la Cámara de Cuentas, Tomasina Tolentino, Elsa Catano y Elsa Peña, responden en un documento de 14 páginas. Este programa ha tenido acceso a ese documento. Hemos trabajado plenamente y en las últimas horas, de hecho, hay más información y documentos. Poco a poco iremos conversando a medida que logremos clasificarlo. Y a mí me gustaría presentarles a ustedes todos los elementos de esas 14 páginas, que son las que están referidas aquí. 14 páginas. O sea, no es un documento pequeño. Esto fue enviado al Congreso Nacional. Circula entre un grupo reducido de legisladores, también en la Cámara de Cuentas. Y nosotros hemos accedido a fuentes informativas que nos han compartido el documento. Por eso estamos en posición y en posibilidad de decirle a ustedes de esa calificación que ellas han hecho y de la respuesta que le han dado. Ha sido relativamente rápido y por razones de tiempo. Yo prefiero mañana presentarles a ustedes los 14 puntos o todos los puntos que ellas tratan en estas 14 páginas y decirles que hoy, esta tarde, cuando se reúna la Cámara de Diputados, muy probablemente quede conformada una comisión para investigar a la Cámara de Cuentas. Yo creo que eso no tiene vuelta atrás. Hay un convencimiento por parte de todos los partidos políticos. Tendrán diferencias en cuanto a la forma y la manera en que se haga. Pero es una investigación, hoy lo explicaba Farideh Raful, que fue nuestra invitada en el día, decía que es como si ellos fueran fiscales. Los diputados los interrogan y una vez los interrogan, ahí es la posibilidad de escuchar a todas las partes. Tienen que presentar unas conclusiones que irán destinadas al Senado de la República donde se tomará una decisión. ¿Cuáles son las salidas? Y Farideh lo planteaba esta mañana y después alguien me planteaba algunas más que pueden existir. Primero, de que efectivamente se vaya a un juicio político a todos los miembros de la Cámara de Cuentas. De que se lleve parcialmente a un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas, pero probablemente sea a todos. De que una vez se haga el juicio político, quiten una parte de los miembros de la Cámara de Cuentas, quiten la totalidad de los miembros de la Cámara de Cuentas, o lo sustituyan de manera plena, o digan aquí no pasó nada, que es poco factible que eso pase. O sea, en cualquiera de los escenarios algo va a pasar. Sencillo, una parte. Completo, parece ser una salida también. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿y la sustitución, ese proceso? Primero el juicio, la investigación, el juicio político, si se hace. Después, ese juicio político que dura días, ver qué decisión toma. Ellos podrían hacerlo con cierta premura, pero en honor a la verdad, mínimo cinco entrevistas hay que hacer. Y habrá que escuchar a otros funcionarios, y habrá que verificar informaciones que den. O sea, eso se toma un tiempo. Luego, escoger la presentación de Eterna, la gente presentándose, que ya me dicen que hay alguna gente por ahí con currículo de mano, diciendo, ay, yo quiero decir, porque ven como un chance. Pero, oigan, esto me decían, hoy me explicaba un legislador, es probable otra salida. Y es que los miembros, que si fuera algún miembro de la Cámara de Cuentas sustituido, se cubra la vacante con el que quedó en la posición más próxima en las ternas que se hicieron. Es decir, como ya hubo unas ternas, y la Cámara de Diputados aprobó unas ternas, quiere decir que esas personas tienen un visto bueno, inicial, y que podrían estar siendo llevadas, entonces, al Senado de la República verificando, bueno, ¿quiénes quedaron en las ternas? En esta quedó esta, en esta quedó esta, en esta quedó esta, porque ocupan lugares y tienen puntuación. Entonces, se conformaría una Cámara de Cuentas atendiendo a las ternas anteriores. Esa es una cosa que la están barajando, me parece ser, en el Congreso Nacional, que me lo dijo, es un congresista, de modo que yo no le resto validez a lo que me está diciendo. Cuando estamos hablando de cómo o cuál sería el procedimiento. Lo que sí está claro, que el juego no puede seguir como hasta ahora. Que es una forma de operar que ha sido un retroceso. ¿Quiénes son los responsables de eso? A mí me parece muy válido que se escuche a todas las partes. Me parece que hay que escucharles a todos. Tenemos el privilegio de, digamos, de que nos diera una entrevista inicialmente el presidente de la Cámara de Cuentas, que a mucha gente le tomó por sorpresa lo que dijo porque la gente vive el día a día y no se enteran necesariamente los medios de lo que está ocurriendo ahí. Pero yo creo que fue relevante. Y vamos a ver las demás integrantes, esas tres mujeres y ese hombre que están ahí, que son cinco en total, para ver qué fue lo que pasó. También Farideh Raful decía, ella presentó un proyecto de ley para modificar la ley de Cámara de Cuentas. Hay organizaciones de la sociedad civil que coinciden en que hay que hacer alguna revisión de todo el modo en que opera ese organismo. Bueno, ahí están algunas de las integrantes de la Cámara de Cuentas. Vamos a ir a la pausa nosotros en este momento y vamos a regresar de una vez, señor director. Gracias. 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 Gracias.